Vamos entonces con el molino azul de 1.5 HP para granos secos, vamos a moler el café, muele muy rápido el café, vamos a hacer la prueba, por favor, primero ponemos los granos de café, ahí está bien, ok, después vamos a tapar con cualquier cosa que ustedes quieran se tapa y vamos a prender el molino por favor y vamos a hacer la molida con este molino económico, prendimos primero el molino y después se abre, con esta parte aquí se va a brillar es excelente, muy rápido para el café, excelente vamos a ver entonces la molida por favor Brian, vamos a ponerla aquí y ver la molida del café, hicimos como un filo y fue muy rápido la verdad, y aquí como podemos ver el café con esta molida que para café pasaba, si queremos más fino lo podemos pasar otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!